Día a día aprendiendo a hacer Miro hacia atrás Todo el camino hecho Lo que pudo ser y lo que fue Mi oportunidad de comenzar de nuevo Y lo demás, francamente no importa ¿Quién fui todo este tiempo? No sé ¿Quién soy o seré? Habré cumplido un sueño Intentando la felicidad A prueba y error La vida es un momento Y lo demás, francamente no importa Te miro fijo y me sonreíes No pierdo un día lejos de ti Mi chance soy Miro en los ojos y me veo ahí Aprovechando cada ocasión Mi chance soy Tantas cosas que habré hecho bien Tantas que hice mal Y que ni ahí me enteró Cuánto quedé desperdicié sin ver Que estuviste ahí Conmigo todo el tiempo Y hoy lo demás, francamente no importa Te miro fijo y me sonreíes No pierdo un día lejos de ti Mi chance soy Miro tus ojos y me veo ahí Aprovechando cada ocasión Mi chance soy Miro tus ojos y me veo ahí Te miro fijo y me sonreíes No pierdo un día lejos de ti Te miro fijo y me sonreíes No pierdo un día lejos de ti Mi chance soy Mi chance soy Te miro fijo y me sonreíes No pierdo un día lejos de ti Mi chance es hoy Miro tus ojos y me veo ahí Aprovechando cada ocasión Mi chance es hoy Te he ido fijo en el sonreír Lo que algún día es lejos de ti Mi chance es hoy Miro tus ojos y me veo ahí Aprovechando cada ocasión Mi chance es hoy Miro tus ojos y me veo ahí Miro tus ojos y me veo ahí Miro tus ojos y me veo ahí Miro tus ojos y me veo ahí